Bueno, pues yo le quería contar que pues yo he tenido experiencias paranormales desde que yo era muy pequeña Yo tenía la edad de tres años, yo ya tenía pues esas experiencias, ¿no? Sí Un vecino muy cercano a nosotros, justamente enfrente de donde nosotros vivimos Falleció cuando yo era muy chiquita Mi mamá me contaba que él me quería mucho junto con su esposa Ok Dejó a una niña y a su esposa, ¿no? Una niña de cinco años Ella y yo nos volvimos pues mejores amigas Era mi mejor amiga desde los tres años y pues lamentablemente su papá tuvo que partir antes, ¿no? Qué mala onda Cuando yo tuve cinco años, yo me di cuenta que la persona a la que yo veía junto a ella era su papá Yo no sabía que su papá en realidad pues ya había fallecido Hasta que un día en un octubre ya pues puso sus velitas y todo Y yo le dije, ¿por qué pones todo eso? Y ella me contaba, no, pues es que es historia, pues ellos vienen y comen con nosotros Y le dije, es que tu papá siempre está contigo Y pues ella se sacó de onda, ¿no? Porque ella estaba muy chica y ella tenía como ocho años, nueve años En una ocasión estábamos jugando en el patio de afuera Ajá Y recuerdo yo muy bien que él estaba en el techo con una enfermera Y en esa ocasión yo le grité, Marta, Marta, mira, tu papá vino a verte, está allá afuera en el techo Y pues ella muy contenta, ¿no? Pero a la vez fue algo muy triste Porque le habló a su mamá y pues a sus familiares y pues se soltaron a llorar ahí conmigo Híjole Yo la verdad no sabía lo que yo estaba causando, ¿no? Sin querer Pasó y una ocasión ya, yo ya sabiendo que pues él ya no estaba aquí en este plano Cuando yo tenía ocho años, él se despidió de mí Me dijo, hija, te encargo a mi niña Es lo más hermoso y lo más bonito que Dios me ha dado Pero él me está llamando, me dijo Él me está llamando y él me está pidiendo que yo me vaya Cuando dices él, ¿quién era? ¿Quién era? ¿Quién era él? Él era su papá de la niña Se llamaba Don Enrique No, por eso, o sea, pero cuando dice él, ya me están llamando ¿Quién le estaba llamando a él para que ya se fuera? Él decía que lo estaba llamando Dios Ok, ok Él me decía, es que ya me está llamando él y yo me tengo que ir Cuando él me dijo eso, entró por la puerta una luz que te deslumbraba los ojos Y en ese momento él se desapareció Jamás lo volví a ver Jamás, jamás, así como antes de que yo lo veía sentado Nunca más lo volví a ver ¡Gracias! ¡Gracias!